Mientras personal del 911 de la Estalita efectuaba recorrido por avenida Circunvalación a la altura de la estación experimental Obispo Colombre, observan a dos sujetos que salían desde la cerca perimental que tenemos ahí ubicada en la zona esa, con dos bolsas de limones, motivo por el cual al ver la presencia policial, estas personas emprenden su vida, son alcanzados y reducidos, y aprendidos y trasladados a esta unidad especial, en donde se los identifica, uno es de 21 años de edad y el otro tiene 24, un minuto más tarde se hace presente el personal responsable de la estación experimental para erradicar la correspondiente denuncia, en donde el denunciante hace referencia a que en estos últimos días habían sufrido este tipo de robo por parte de personas desconocidas, que la fruta que en cuestión, que han sido recuperadas por los motoristas, tienen un valor inestimable por cuanto son de plantas de estudio, y han sido sustraídas del sector de ensayos de plantas cítricas que tiene la estación experimental. Estas personas están siendo investigadas, si cuentan o no con antecedentes, y fueron puestas a disposición de la fiscalía de turno, y ya han sido presentadas en la sede de tribunales.